Esta anécdota ocurrió durante una visita de Kate y William a Polonia. Kate Middleton, que desde el pasado mes de septiembre es la nueva princesa de Gales, es uno de los personajes de la casa real inglesa más admirados, sobre todo por su sentido de la moda. Cuando la princesa participa en eventos con el público, suele recibir elogios de sus fans, pero en una de esas ocasiones, la que será reina de Inglaterra sorprendió con una franca respuesta. La anécdota la cuenta Magda Mordaca. Una joven polaca fan de la familia real inglesa que acudió a un acto en Marsovia durante una visita de los entonces duques de Cambridge. Mordaca y otras fans elogiaron a Kate Middleton cuando la vieron, y le dijeron que estaba muy guapa y perfecta, ante lo que la esposa del príncipe William respondió con espontaneidad. «Es solo el maquillaje», dijo Katerina a las fans polacas que fueron a saludarla aquel día, en el año 2017, dejándolas encantadas, tal y como se cuenta en el Daily Mirror.